Mi nombre es Enrique del Risco. Soy María Toni. Bueno, yo soy Armando Guillén. Mi nombre es Yesenia Fernández Eliel. Mi nombre es Yandy Pavón. Mi nombre es Jairo Alfoso. Bueno, me llamo Aristide Falcón. Vivo aquí en Nueva York. La cumba, clave, blen, blen, blen. Clave, blen, blen, blen. O sea, la clave de la cumba. Yo entré ilegal con México, con mi mamá. Somos del Río. Entonces vine de Puerto Miami. Estuve cuatro años y ya vine para Nueva York y aquí me he quedado. Yo quise hacer primero el guión. Después entonces entré y escribí la película, en la pared y terminé la novela y después seguí la documentación. Yo traté de descartar el mundo que es alrededor de la Roma, a través de las influencias afro-cubanas, que son muy profundas. Es increíble lo resistente que ha sido la cultura afro-cubana en Cuba. Y aquí, la Roma, ese lugar es histórico. Es histórico. Y yo, de alguna manera, soy parte de eso. Porque yo he estado ahí 28 años seguidos con todos los regalos. Eso de estar ahí siempre en el domingo. Y ahí viene gente de todas las países del mundo a disfrutar de ello. Si no moras en la carrera, nunca vas a tener un matrimonio feliz. Te lo explico a la una y te lo digo a la tres. ¿Qué voláis? ¿Qué voláis? ¿Qué voláis? ¿Qué voláis? He caído aquí como por la bendición de Dios, ¿no? A mí me gusta mucho Nueva York y siento que Nueva York es mi patria. ¿Qué voláis? Bueno, me llamo Aristide Falcón. Vivo aquí en Nueva York hace mucho tiempo. Realmente desde el 89. Nada, trabajo de profesor y escribo. Y ahora hago cine. Porque te suscribo... ¡Gracias! Д eramamente suней數 afterí. Entrev miedo al calAI y vestí. Yo espero que en verdad te salhouses. Bueno, no hay pero�� mac質.